A ver, este alcalde, ¿qué va a hacer cuando, en su primer día de oficina, qué va a hacer? Primeramente... Va a desayunar, claro. Pues comentarte que tiene ya un antecedente. Hace tres años yo fui candidato por el Partido del Trabajo aquí en Atlacomulco. En aquella ocasión, pues básicamente el Partido del Trabajo sacaba 200, 300 votos. Sin embargo, con un grupo de amigos nos decidimos a impulsar al Partido del Trabajo. Hicimos una gran campaña, tocamos puerta por puerta, vimos las necesidades de la ciudadanía, la recabamos y finalmente quedamos en segundo lugar. En esta ocasión, con el apoyo de Morena, en el cual fui el coordinador regional de Morena en el Distrito 3, me encargué de coordinar todos los trabajos para lo que se venía en el proceso del licenciado López Obrador y lógicamente me adentré mucho en Atlacomulco. Posteriormente, fui seleccionado como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia y bueno, de esa manera participamos. Conocemos perfectamente todo el municipio, todas las comunidades, las colonias de Atlacomulco. Soy una gente conocida aquí en Atlacomulco y en las comunidades. Hemos recabado las necesidades básicas de la ciudadanía y sobre todo escuchado a la gente. ¿Qué nos dice? Nosotros exponerles que hay obras que son prioritarias y que en Atlacomulco no han hecho caso. Es increíble que habiendo habido más de cinco gobernadores y un presidente de la República, los rezagos que existen en las comunidades sean tan deplorables. Considero que no ha habido la atención hacia las comunidades, ha habido una falta de atención. De hecho, si ustedes van a cada una de ellas, se van a dar cuenta que realmente no son escuchados. Realmente no se hace lo que la ciudadanía quiere de su comunidad. Hay mucha obra, pero que no es la que impacta a la ciudadanía. Obra que únicamente se ve la mano de que se han llevado un moche las autoridades. Yo no concibo que un metro cuadrado de cemento, de estampado, cueste mil pesos. Yo no concibo que un salón de clases de una escuela cueste ochocientos mil pesos. Todas estas obras están costando prácticamente tres veces de lo que deberían de costarles. Todo eso la ciudadanía también se ha dado cuenta. Y cuando les abrimos los ojos y les decimos, ¿qué prefieres, un tinaco o la red hidráulica? Entonces hicimos los planteamientos en todas las comunidades acerca de lo que queremos hacer en Atlacomulco y sobre todo con algo real. No estuvimos prometiendo lo que no podemos cumplir, sino que sentimos que ya es una necesidad en base al análisis que hicimos en cargo de las comunidades. Básicamente vamos a hacer una auditoría que corresponda acerca de los recursos, el uso de los mismos. Y el primer día lo primero que haré será felicitar a la gente que está laborando en el ayuntamiento porque hay mucha gente muy valiosa, que es la gente de base. La gente de base que tiene muchos años y que no ha sido reconocida. Y posteriormente en cada una de las áreas iremos viendo cuáles son las áreas que deberán continuar, algunas de nueva creación, pero sobre todo sabemos que hay gente que hace como que trabaja y no trabaja. Sabemos que hay gente que no es valorada y que de verdad necesita una valoración. Entonces vamos a hacer perfectamente un barrido de lo que es la situación actual de la plantilla laboral en el municipio. Los tres principales problemas que tiene el municipio es la inseguridad, la falta de agua potable aquí en Atlacomulco. Podríamos decir que el drenaje, pero yo le agregaría una más, que es el empleo. Lo resumiría con los tres principios básicos que tiene Moreno. No robar, no mentir y no traicionar. De verdad las condiciones de vida que se viven en esas comunidades se han originado también en base a un paternalismo político y a un clientelismo electoral, que lo único que hacen es cada tres años llevarle su despensa, a comprarle con bien pesos el voto y la gente se mantiene así, lucran con la pobreza de la gente. Abatiendo la corrupción aquí en Atlacomulco se puede hacer muchísimas cosas aquí y lo vamos a demostrar con trabajo. La PRI fue Joel Mitrón. Yo creo que le faltó acercamiento con la ciudadanía. Regularmente el PRI daba por hecho que la ciudadanía, con el simple hecho de comprar voluntades como las despensas, el dinero, el cemento, con eso iban a ganar. Trabajar lo que ellos no saben hacer. Yo afortunadamente tengo mis negocios, no vivo de la política y mi primera acción de gobierno va a ser bajarme el sueldo al 50%. La ciudadanía va a saber exactamente en qué se emplea ese otro 50% que voy a dejar de percibir. Va a ser la primera acción que voy a hacer. Voy a empezar a checar todas las dependencias que se tienen aquí en Atlacomulco. Pues yo soy oriundo de aquí, toda mi vida he vivido aquí en Atlacomulco. Yo estudié aquí en la Nexala Normal, la secundaria 26. Posteriormente me fui al Tecnológico de Monterrey. Estudié la prepa. Soy ingeniero industrial y de sistemas, egresado del Tecnológico de Monterrey. Tengo estudios de maestría en administración. Tengo estudios de plásticos, reciclados, entre algunos otros. Actualmente tengo un par de hoteles, tengo una agencia de viajes, tengo un servicio de paquetería y mensajería, tengo una tintorería y eso es lo que básicamente ahorita me desempeño. Quiero ser un trabajo honesto y no ser señalado por corrupto, porque quiero llegar aquí a mi vejez y ser señalado como el primer presidente municipal de oposición, pero también como el que mejor ha trabajado en los últimos años. Claro que va a haber limpia. Yo creo que no podemos obtener resultados diferentes haciendo lo mismo y con la misma gente. La ciudadanía lo que exige es que esa gente ya salga. No puede ser que ahorita sea el director de servicios públicos y para la otra administración sea el particular y para la otra administración esté la contraloría y para la otra administración en la administración. Son los mismos, nada más está cambiando. Ya la gente está harta porque es la misma gente que no recibe a la gente, que no atiende a la ciudadanía y que la gente está esperanzada a un cambio. Sería de mi parte ridículo no hacer los cambios que se requieren. Aquí vamos a licitar, aquí vamos a hacer que sea todo verdaderamente transparente para poner el ejemplo. Tenemos que ser el ejemplo no solamente en la zona norte. Yo te aseguro que con un buen trabajo y el apoyo y la mancuerna que vamos a tener con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, vamos a ser un municipio ejemplo en todo el país. Sí, mira, yo en el teléfono te puedo mencionar un par de watts en el cual recibí amenazas de números que después nadie contestaba, pero tengo amenazas en el watts. Párale a tu desmadre, sabemos dónde está tu familia y te va a ir mal. A mis compañeros, en el caso de uno, querían jalar a su señora, subirla. En el caso de otro también fueron intimidados, fueron amenazados, nos quisieron despintar bardas. Una noche nos descolgaron infinidad de vinilonas aquí en el municipio. Desprestigiarnos, desprestigiarnos cosas que realmente eran absurdas. El gran ánimo de la ciudadanía, el gran ánimo de hacer un verdadero cambio y sobre todo, yo brindarles esa esperanza. Ten la esperanza de que vamos a ser un gobierno diferente porque no somos los mismos y esto va a cambiar. Algo que yo creo que faltó aquí en Atlacomulco, la gestión. Yo creo que se perdió una gran oportunidad en esta administración y en la pasada de no aprovechar a un presidente de la República. No hubo esa capacidad de respuesta teniendo la oportunidad tan cercana de poder gestionar. Y me comentaba, mira, aquí se bajan 3, 4 millones y en otros municipios que tuvieron la atención se bajaron 60, 70 millones. Yo estoy seguro que con el presupuesto que se tiene y la gestión podemos casi triplicar los recursos que se pueden bajar aquí en Atlacomulco. Yo creo que la gente que lo rodeó, la gente que lo rodeó yo creo que le llevó a decir, sí señor, pues todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Y no hacerse rodear de gente crítica que le dijera verdaderamente de manera constructiva el señor le está regando acá, esas mal llamadas reformas no están bien, la ciudadanía no las ve bien. Yo creo que él se la creyó de sus gentes más cercanas acerca de que todo lo que estaba haciendo estaba muy bien. Yo creo que fue la gente que lo rodeó. Yo creo que va a funcionar muy bien, siempre y cuando el gobernador respete la autonomía del municipio y sobre todo los recursos que nos corresponden y la capacidad de gestión de cada uno de los municipios se haga de manera efectiva, porque eso no va a permitir que el gobernador actúe de otra manera de revanchismo político en los municipios. Eso nos va a ayudar enormemente a que nuestros compañeros, los diputados locales, nos ayuden a los municipios y verdaderamente se baje lo que le corresponde a cada quien, que no exista una preferencia por parte del gobernador. Soy una gente que me considero honesta, soy una gente que está preparada para poder trabajar aquí en Atlacomuco de manera adecuada y soy una gente, como lo comenté hace un rato, que quiere llegar a viejo, aquí en Atlacomuco y tener un gran reconocimiento de la ciudadanía. No tengo la necesidad de robar, ni tengo por qué entrar a robar, sino al contrario, quiero hacer verdaderamente lo que el licenciado López Obrador quiere para México, hacer un verdadero cambio por México y que el gobierno vuelva a ser el rector de las actividades diarias de la vida. No les voy a fallar y cada una de las promesas que hicimos en campaña las vamos a cumplir. Vamos a estar de la mano con la gente, atendiendo a la ciudadanía y como lo dije y lo expresé siempre, si de frente fui a solicitar el apoyo y el voto, también de frente quiero que me vean y me exijan que yo les cumpla. Por mi parte es todo y les agradezco. Gracias. 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 Gracias.